Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará el amor que te di no será ya mi amor por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derechiré sin ganas de volver sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Te dejaré sin lágrimas y sin gritar más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor Será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré y sólo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver y ni mal, ni temor, ni dolor quedará Te purtan, yo no te dejaré de amar Te purtan, yo no te dejaré de amar Te purtan, yo no te dejaré de amar